Empezar desde la línea de baloncesto y hay que andar hacia delante. Lo importante... Casquero, ¿te he oído? No, no hay punto si le das a la cámara. Hacia delante. Venga, organizaros, el que estaba primero va al último, al que se le ha cambiado el presidente. Venga, rápido. María. Venga, rápido. Venga, rápido. Vamos a ver. Aguilar. Claro. Es con la mano, Aguilar. Aguilar. Es con la mano. Venga, vamos. Hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante Hacia adelante y hacia arriba Eso es, detrás Venga, rápido, volvéis, venga, volvéis, vamos ¡Eh! ¡Vamos, hombre! Venga, vamos Hacia arriba y hacia adelante ¡Estáis muy poco atentos! ¡Eh! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Estáis muy poco atentos! ¡Bien! 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 Tenéis que estar mucho más atentos Y lo fundamental es que el que está primero No se queda así, mirando a ver Si la pelota va para arriba, si la tira para arriba ¡Bien! ¡Bien! Hacia arriba y hacia adelante Pero si ya habéis echado hacia atrás Tenéis que empezar de nuevo ¡No iba! ¡Que no se ha caído! ¡Vamos a ver! ¡Atrás! ¡Atrás! Hacia arriba y hacia adelante ¡Venga, vamos! ¡Venga, rápido! Hacia arriba y hacia adelante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquello casi! ¡Ahí está! ¡Venga, vamos! ¡Ánimo! Hacia arriba y... ¡Delante, detrás! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Lleváis desde el principio haciéndolo mal! ¡Venga! ¡Raquel! ¡Vamos! ¡Ánimo! Hacia arriba y hacia adelante, hacia arriba, más hacia arriba. ¡Volver, tenéis que volver, venga! Vale, muy bien, muy bien, venga a repetirlo. Venga a repetirlo muy bien. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga vosotros a empezar! ¡Venga! ¡Venga vosotros a empezar! ¡Venga vosotros a empezar! Tienen que tocar el balón. ¡Que ya ha quedado muy poco! ¡Que ya ha quedado muy poco! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! 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 ¡Ninan! ¡Ninan! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ninan! ¡Lleva vamos! ¡Lleva vamos! Geniano! ¡Lleva! ¡Él es la suica! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos rápido! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos!